Patricio Sánchez Dianes. Nace el 5 de noviembre de 1955 en Chuchilán de Moreta, Cantón Sicchos, en la provincia de Cotopaxi. Viene del seno de una familia humilde, a la edad de 11 años, termina el quinto grado de educación básica en su pueblo natal y decide salir de su casa, donde forja su camino con sus primeros trabajos, lustra botas y venta de raspados. Su llegada a la Tacunga le permitió reforzar sus estudios en la Escuela Velasco Ibarra y en el Colegio Nacional Vicente León, para luego viajar a Quito y continuar sus estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador, obteniendo los títulos de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Doctor en Jurisprudencia, Abogado de los Tribunales de Justicia. Su experiencia se establece con el paso del tiempo. Es visible el cambio estructural que ha logrado la Tacunga, con obras como la prolongación de la calle Galo Torres, el mejoramiento de la vía Salache de la parroquia Loya Alfaro, la construcción del Paso Deprimido y distribuidor de tránsito 5 de junio El Molinero, la primera fase del Plan Maestro de Alcantarillado, la creación de los talleres permanentes municipales de arte, danza y emprendimientos, la construcción del albergue Canino, la construcción del nuevo patronato, la regeneración urbana del Parque Marta Roldós del barrio La Cocha, entre otras. Sin olvidar que su mayor fortuna es su familia. El templo y fortaleza de su esposa e hijos lo inspiran a trabajar diariamente por la Tacunga.